Film Raktis Prr Patrocinado por OkHosting Hola youtubers como estan? Bueno, yo soy el servidor Jorge Herrera y recuerden que este video es traído sus redes gracias a tipselaweb.com tips, consejos y tutoriales para crear una web facil, gratis y rapida y bueno En esta ocasión vamos a continuar con la saga de tutoriales de webs Y para antes de que se me olviden Recuerden que este video es patrocinado por OKhosting Hosting, dominios y páginas web Patrocinador oficial del Team Racky Y bueno, continuamos con esta saga Como ven ya me metí a la cuenta en webs Sugiero que hagan lo mismo si no lo han hecho Y vamos a ir otra vez a las apps Vamos a agregar a otra aplicación Y bueno, la que vamos a instalar ahorita es la de Links Esta Que tal vez no sea la más requerida Pero es útil Más de lo que se imaginan Si ustedes están Usando Diferentes cuentas sociales Para que redireccionen a su Twitter, Facebook, Youtube Que otra hay Bueno, para cualquier cuenta También pueden redireccionar para poner enlaces a videos Y bueno, como antes lo hemos mencionado Aquí está En la descripción del complemento Del app Como quiero mencionarlo Y bueno, esos son los screenshots Así es como que daría una vista previa de su enlace El nombre Y la descripción Ustedes lo pueden mover Creo que también se puede editar Ahorita vamos a ver eso Y bueno, ya que la hemos instalar Nos va a redireccionar Como en todos los otros complementos A la página Bueno, subpágina De los links Lo primero que vamos a hacer Es irnos a settings Para cambiar el nombre De la página Links Como estamos hablando en español Como que el links Queda bien Pero no lo suficiente Por ejemplo Yo lo voy a usar para Este Poner todas mis cuentas sociales Redes sociales Mejor dicho Twitter, phone, print Youtube Facebook Y bueno Ya después de que lo terminamos Le vamos a dar Submit Ya que está Me encuentras en Lo que vamos a hacer Es necesitar las categorías ¿Qué es la categoría? Es igual que en un blog De Por ejemplo Aquí podemos poner Redes Redes sociales Agregamos la categoría Aquí podemos poner Una breve descripción De que es Podemos poner Videos Y así un montón De cosas Aquí se De que usen Sumejación De que Para que lo pueden usar Y bueno Vamos a agregar Un nuevo video Perdón Un nuevo enlace Vamos a agregar Primero el de mi Twitter Que recuerden También seguirme En Twitter Que es Twitter.com Diagonal Tips de la web Aquí pueden poner El enlace Aquí la categoría En la que quieren que esté O ponerlo en una nueva Categoría Que no lo han hecho Poner el nombre Del enlace Aquí el URL O link O enlace La descripción Y aquí pueden poner Que si es Open a new Window A nueva pestaña Le dan Submit Y el voz Si quedaría Así es en todos Los casos Perdón Perdón Un poco Por usar el video Pero me llamaron Y bueno Esto es básicamente Todo Aquí van agregando Las categorías Van a agregar Un montón de categorías Y es que Ustedes Vayan experimentando Por ejemplo Vamos a marcar Esta No pasa nada Ja Bueno Este En el siguiente Tutorial Ustedes Díganme De que aplicación Quiere que hable De aquí de webs Bueno Después Perdón Después de que terminemos Esto vamos a darle Done Para que se guarden Los cambios El siguiente Tutorial De que aplicación Quiere que les hable De aquí de webs O si quieren Que cambie a otro servidor Ustedes síganme Dejen en los comentarios También próximamente Les voy a enseñar Como cambiar El nombre de aquí Y algunos ya los han visto Genial Si no Pues Esperense Les hablaré pronto De eso Y bueno Díganme De que aplicación Quiere que hable Dejen en los comentarios Para yo ir preparando La idea Recuerden También Sígueme en Twitter Que ya lo mencioné En Facebook En mi canal De Youtube Y bueno Y bueno Youtubers Yo lo veo En la siguiente semana Dejen sus comentarios Hasta la próxima Y bueno Gracias.